Tiempo para los demás A veces nos parece que perdemos el tiempo cuando atendemos a un pobre. Nos parece que sus problemas no valen nuestro tiempo. ¿Tiempo perdido? No. Cristo por cada uno de ellos bajó del cielo. San Alberto Hurtado El tiempo nos ha sido dado para servir. ¿Cómo empleas tus horas? ¿Dedicas tiempo a estar con tu familia y amigos? ¿O te aturdes con actividades que te aíslan de los demás? Descubre la belleza de estar en los vínculos. Llama a un amigo. Toma con él un paseo. Escucha sobre la marcha de su vida. Ofréce lo de hoy por los artistas.